La nueva colección Pokémon llegó a la ciudad y sus criaturas están en todas partes. Captúralas, entrénalas y domina todo su poder para que te conviertas en un maestro Pokémon. Descubre la fuerza de las criaturas electrónicas. Mientras más figuras Pokémon captures, más poder conseguirás. Colecciona el nuevo poder Pokémon.